¿Qué es el bot TrabajoMis? Sí, el bot TrabajoMis lo que hace justamente es un bot, un robot virtual que hace una búsqueda dentro de los tweets que se publican cada hora y todo lo que tengan el mismo hashtag, que en este caso es hashtag TrabajoMis, los empieza a retuitear para que estén en una sola cuenta todos juntos y sea más fácil de encontrarlos y de visualizarlo. Bueno, esto tiene que ver, me decías, porque mucha gente está utilizando las redes para buscar o ofrecer algún puesto y aprovechar esto que se viraliza y hacerlo más formal y de algún modo también con el respaldo del Ministerio de Trabajo. Claro, lo trabajamos con el Ministro de Trabajo Agulla porque nos pareció que era la forma más inteligente de lanzar esto y que sea confiable y que tenga un respaldo de la institución para que la gente confíe. Y fue la semana pasada, muy reciente. La gente ya empezó a usarlo igual, cuesta darle difusión porque por ahí la gente no confía todavía en estas cuestiones, pero la verdad que está funcionando muy bien porque lo que hace es, si estás buscando o ofreciendo trabajo, tuiteás y este tweet se retuitea a nuestra cuenta de TrabajoMis, arroba TrabajoMis, y al mismo tiempo se publica en Twitter, en Facebook, perdón, para que la gente lo pueda ver desde ahí y se empieza a cargar, que todavía no la liberamos al público, pero lo que vamos a hacer en las próximas semanas, se empieza a cargar en una planilla, no baja de cálculo, como Excel, pero online, para que la gente pueda consultarla ahí si quiere hacerlo de otra forma la búsqueda. El que quiera ofrecer o el que esté buscando también. Sí, hubo las dos situaciones ya, gente que busca trabajo se ofrece como buscando algún tipo de oficio o profesión, y hay gente que también está buscando trabajadores. Bueno, y me contabas también que lanzaron una aplicación también que es ideal para la época que se está viviendo, ¿no? Sí, fue justamente por eso no sabía de cuál queríamos hablar, pero la semana anterior al lanzamiento del bot de TrabajoMis, lo que hicimos fue lanzar la lista de precios, se llama lista de super, en las dos Play Store están, tanto para Android como para iPhone. ¿Se descargan gratuitamente? Se descargan gratuitamente, no tienen ni publicidad, ni ningún costo de uso, que lo que hace esta aplicación es compara precios en los comercios adheridos al programa Precios Claros de Nación. Anterior Precios Cuidados, decíamos. Anterior Precios Cuidados. Lo que hace es, todos los comercios están registrados, están obligados a todos los días a actualizar los precios en la plataforma. Entonces, todos esos datos están en internet disponibles, pero a veces cuesta un poco entenderlos o hacer búsquedas inteligentemente. Lo que queríamos es que se visualice de la mejor forma. Entonces, vos cargas el producto, primero estableces tu ubicación, cargas el producto que estás buscando, y la aplicación automáticamente busca en los 15 comercios más cercanos adheridos al programa, ese producto. Y te empieza a establecer el máximo y el mínimo para la marca y producto específico. Bueno, ¿y cómo es esto de trabajar? Bueno, me imagino aprovechar por ahí una base de datos que estaba, pero bueno, hay que hacer un trabajo previo de georeferencia y adaptarlo para que sea también algo de fácil uso, ¿no? Bueno, nosotros estamos convencidos de la fundación que el software y el diseño son dos herramientas que nos van a ayudar a sortear un montón de crisis como estas que estamos viviendo y creemos que Misiones tiene muchísimo potencial, sobre todo por la calidad humana de profesionales que tiene en estas dos áreas. Entonces, lo que hacemos siempre es tratar de asociarnos con alguien que nos ayude a darle visibilidad a lo que estamos haciendo. ¿Te acuerdas? No sé si te recordás, hace unos años habíamos lanzado en las inundaciones del río Uruguay, pero fuiste vos que nos entrevistaste, una aplicación para alertar sobre esas cuestiones. Sigue estando disponible esa aplicación, se la sigue usando. O sea que son productos que quedan al servicio, digamos, de la sociedad. Sí, la fundación lo que busca es resolver problemáticas sociales a través de la tecnología y lo hacemos de manera gratuita. Siempre, en el caso de la aplicación del supermercado, tuvimos una vinculación con el presidente del consejo deliberante, Fernando Mesa, para ayudarnos justamente en estas cuestiones de difusión y la cuestión era un interés de él también ofreciendo una herramienta de este tipo y nosotros teníamos la capacidad de hacerlo, entonces nos asociamos para poder lanzarla de manera más eficiente. Con lo del bot de trabajo pasa lo mismo, o sea, buscamos a alguien que nos pueda respaldar para que la gente sienta, que entienda que esto es algo en serio y tenga difusión correcta. Bueno, Diego, y contame vos que hace mucho venís trabajando con todo lo que es servicios de comunicación, ese es el... Servicios basados en conocimiento. En conocimiento, bueno, ¿y cómo ves hoy por hoy el mercado del desarrollo de software, de aplicaciones? O sea, ¿hay un cierto boom? ¿Se está dando más visualización a un trabajo que ya se venía haciendo? ¿Cómo estamos en la provincia? Mirá, lo que sucedió con esta cuestión de la devaluación del peso es que empezamos a ser más competitivos hacia afuera porque si bien los precios siempre estaban bastante equiparados, hoy sobre todo Misiones se volvió muy barata para el exterior, incluso Brasil, estamos teniendo mucha consulta. Entonces, nosotros hacemos software bajo demanda, o sea, nos contratan para hacer software también y diseño también, entonces empezamos a volvernos mucho más interesantes para los países de afuera con la devaluación y de nuevo, voy a insistir siempre con esto, Misiones tiene muchísimo capital humano como para poder... Las condiciones también hacen que aparezcan las oportunidades y se pueda mostrar lo que es el talento y el desarrollo que hay aquí también en lo que es la tecnología. Sí, totalmente, porque hay diseñadores y programadores de muchísima calidad, de muchísima calidad, están trabajando para afuera hace muchos años y hoy el misionero también empieza a demandar soluciones de software de diseño y ya no mira tanto a Buenos Aires o afuera. Hay un reconocimiento local también para lo que es... Empieza a pasar eso y está muy bueno que suceda, ¿no? Nos pasó hace un tiempo atrás, el nuevo digesto jurídico de la provincia, toda la parte de software que se hizo, el rediseño de la página web, las aplicaciones para computadora como para el escritorio o laptops y para celulares las hicimos nosotros acá en Misiones con programadores locales y eso está bueno que empiece a pasar. Bueno, y también los entes del Estado que están pudiendo resolver o aplican todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? No solamente empezamos, me imagino yo, con lo que fue a las adhesiones a los pagos, a las plataformas virtuales y hoy ya vamos algo más personalizado, aplicaciones, facilidad en los teléfonos, que es el uso cotidiano, ¿no? Y sobre todo esto para que sea más fácil, accesible y que esté al... Hay una democratización del acceso a la tecnología, hoy ya básicamente todos tenemos un teléfono celular, en Argentina incluso que en el promedio cierran dos teléfonos por persona casi, entonces ofrecer soluciones gratuitas de calidad tanto de diseño como tecnológica, o sea, de solución tecnológica con desarrollo local que encima solucione problemas de la gente que habita la provincia me parece que es la vía y que es lo que tendríamos que apuntar todos. Y hoy empieza el Estado también a reconocer el trabajo de los desarrolladores locales. Está buenísimo. Bueno, recordamos el botón de trabajo. En Twitter lo buscan como arroba trabajo mis y la aplicación la buscan... Que están disponibles y gratuitas en el Play Store. Sí, y sin publicidad, que es muy importante también porque nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de ingreso por esto, la idea es que lo descarguen porque realmente es una herramienta útil, la buscan en cualquier store, tanto de Apple como de Android como la lista del súper. La lista del súper. Sí, tiene un canastito de supermercados y lo van a encontrar enseguida.